¿Y entonces por qué? Hace unos años, antes de que me fuera a los Estados Unidos, éramos muy... cercanos con Onur. Bueno, yo me acercaba y él me rehuía. Entonces, una noche sucedió. Estábamos los dos borrachos. En la mañana yo estaba tan feliz. Pero él se lamentaba. De todas formas, puedo entender sus razones. Yo no podía soportar que él no me amara. Todo era muy doloroso. Por eso me fui a los Estados Unidos. Después supe que estaba embarazada. Perdona que te cuente esto así. Está bien, Pinar, tranquila, pero ¿no has pensado en contarle a Onur? Nunca.